El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también te juro ahora Que jamás olvidaré Que nuestro nido, la tormenta, no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso, vida Yo te amo Yo te amo El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Pidiéndote tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Tocar tu piel, sentirte mía Es forma de soñar Tocar tu piel, sentirte mía No podrás llevar a un lado Llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confiesa Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Yo te amo